Ahí sí que yo le agradezco a ella y yo sé que, yo sé quién es y todo y que Dios nos ayude ahí en nuestros planes y se da, ¿verdad? Porque como decimos, uno pone y Dios es el que dispone. O sea, pero, o sea que sí, o sea, sí tienen algo como una relación. Sí. O sea, ¿cómo te confundes? ¡Ah! ¡Ahora entiendo por qué se confunde de chat! Bueno, pues sí, o sea, como te digo, planes obvios tenemos y lo único que nosotros queremos es un día que todo eso se cumpla y ahí sí que Dios es el que sabe, ¿sí? Así es. Bueno, así es, jóvenes. Ay, Dios, qué dolor cae en mi corazón. Ya que ella se comunicó conmigo, yo dije, ah, pucha, está bien, va, porque en principio empezamos a platicar, así, luego ya me comentó y me dijo, va, de que yo quiero mandar a hacer ese detalle. Ella me mandó la foto y todo, ah, sí, está bien, nosotros vamos a apoyarla. Y me va, como nosotros, mamá, papá, se está mal, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué le parece el detalle? No, está muy bonito. ¿Decirle unas palabras? Sí, está muy bonito. Sí, es que, como te digo, de que nosotros hablamos, eso sí, eso sí, verdad, y de que tenemos planes también. Las palabras bonitas yo se las digo acá a rato por chat. ¡Guau! ¿Sí? Me llegas a... A mí te digo algo, me gusta ser muy discreto, no sé por qué yo soy así y ahí sí que, bueno, ella hizo esto, yo se lo agradezco, ahí sí que estoy muy, muy contento, no me lo esperaba y gracias. Sí. Que dieron los sentimientos de alguien por aquí. Yo creo que los escuelos sí van a comprender, pero hay otras personas que no van a comprender. Y vos, a mí no, no, no van a comprender. Ahora que muy, usted está viendo realmente quién es. Sí. No, como te digo, yo, o sea, yo tenía, eh, porque había nos hablado con Nelson que se iba a hacer un video para aclarar ciertas cosas, pero bueno, ahí sí que no, no, no se ha llegado el momento, pues, y ahora con esto, pues, yo creo que ese video ya no va a ser necesario. Ya con él es más claro que el agua. Más claro que el agua. Con razón no dabas carretas ese día, por respeto, por eso. O sea, vos bien, o sea que ese día que nos hicieron la invitación allá de Don Hoy, la tercera parte era que ibas a aclarar sobre eso. Sí, tenía algunas cosas que aclarar, e incluso, eh, sí, lo tenía pensado, pues, pero como hoy no llegué al canal, sí se lo dije a Nelson antier, creo yo, ajá, pero como hoy no llegué y ahorita ustedes me traen esto, pues ahí sí que, vamos a ver qué, qué hacemos ahí, vamos a hablar con Nelson a ver que, si todavía se hace algún video o ya no, o es suficiente con esto. Sí, pues, está bien, bien. ¿Estás contento, bien? Ya sí, está bien feliz. Menos de darle un chocolate. Sí, están felices a las personas que no. Sí. Están algo como enojados. Ay, Dios, bien, ¿qué vas a hacer en tu vida? Pero a vos te llueve las enamoradas, Vin. No, hombre. Que pegue el que tenés. A vos te vamos a decir poxy mil. ¿Cómo dijo que él? Es super glue. ¿Super glue? No, Edgar es super glue. Hasta sus tiras. Sí. Ay, pues, nosotros nos alegramos mucho por vos, va, eh, y de que... Sí, gracias. Sueño. ¿Qué tenés, Mariana? Mariana. ¿Cómo estás? Mariana. 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 ¿Qué tenés? Yo no tengo nada. Pero mire la cámara, pues. No. ¿Por qué? Porque no. Mírame. ¿Está llorando? No. ¿Entonces? No, estoy llorando. ¿Segura? Ajá. Aquí estaban preguntando que la Mariana se enojó. ¿Quién dijo que es eso? Ah, el... ¿Quién que está ahí? El... El... Rambo. No sé cómo le llamo. Maki, Maki. ¿Algo le llamo? Maki. Maki. Bueno, Alan Marela, el otro bebé contento. ¿Verdad? Ahorita está enojada, va. Hoy sí, como dijo la canción, se te borró la sonrisa. Ajá. Ay, Dios mío. Sí. Ahí sí que... Bueno, ahí Nelson es el que sabe si se va a hacer algún video. Y si tengo que pedir disculpas, pues lo voy a hacer. Pero sí llevan varios días en comunicación con esa muchacha, Bobín. Es que, como te digo, que en mi vida privada no mucho me gusta contar. Oh, sí, te comprendemos, Bobín. Sí. Ahí sí que... Te entendemos. Se va al ganado. Sí. Se va al ganado, Bobín. No. No, entonces... Se me fue, mi amor. No, 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 no. ¿Qué piensas tú, Mariana, sobre el detalle que le han hecho a Eddie? No, pues sí, está lindo, está lindo el detalle. ¿Su conciencia qué dice? Pues mi conciencia dice la verdad, o sea, que está lindo el detalle. Cuando lo entregaron, yo pensé que era para Eddie. Y pues lo felicito. Gracias. Pero sí me decepciono, a la vez. Ah, entiérrame. O sea, que está decepcionada ahorita. Sí, estoy decepcionada. Realmente que sí. ¿Quieres llorar? No. Míreme. En la cámara no voy a llorar. No. Detrás. Detrás de cámara, sí. Detrás de cámara, sí. Ala, verá. Vaya, herió los sentimientos de la... No. No, porque... No, yo me siento tranquilo, porque como te digo, teníamos algunas cosas que aclarar, pero, así que, si esto pasó, pues igual. A ver qué... ¿Qué va a pasar? Lo agarraron de sorpresa. Sí, la verdad que sí. Lo agarraron de sorpresa. Lo agarraron de la Mariana. A mí me agarraron de sorpresa. Ella no sabía. Ella no sabía que era para hoy. No. No, ella pensaba que era mío, que yo lo traía y como había hecho mientras que todos veníamos aquí y nos íbamos y salíamos de trabajar. Y ahorita, con ese detalle que te entregamos, hasta el cansancio, se te fue, creo, de la emoción. Sí, no, pues sí, estoy feliz, ahí sí que, gracias a ella, ahí, por este detalle. Sí, sí, no, una parte, bien, pues te felicitamos, ¿verdad? Gracias. Ahí sí que, como decís, vos es tu vida privada y, pues, respetamos todo eso, ¿verdad? Así como respetamos tu vida privada, los patojos, pues, está bien, va, y por eso de que... Yo lo noté porque, o sea, cuando hicimos los videos, eran de la Mariana, allá en la casa de Humoy, cuando ella, más que todo, le estaba tirando la onda, pues, y vos no le seguías la corriente, pues, porque tenías un motivo, y ahora, pues, ya lo sabemos, ¿verdad? Y más que todo, ya Mariana... No, y hubiera sido mejor que cuando ella le estaba preguntando ahí, le hubiera respondido mejor. Lo que pasa es que, bueno, sí me sentí así como... O sea, yo me sentí sorprendido, pues, y más que había mucha bulla ahí. ¿Cómo reaccionó ella? No, 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 o sea, que había mucha bulla, desde que todos gritaban, ¡ay! Ah, ese día de allá. ¿Cuándo? Esto es una presión. Sí, yo... Sí, porque ella de una vez, te dijo que de una vez la habías flechado. Y, tal vez, o sea, me chiveaba porque todos se me quedaban bien, ¡cuántos se me quedaban bien! Porque la verdad, todos nos sorprendió, porque nosotros no sabíamos nada, y de la nada, ella dijo eso, que usted la había flechado ahí, ¿todos? Sí. Vaya, Mariana. Oye, me ha quedado decepcionado, y nada. ¿Verdad que no? Bien. Bien. Se acabó los masajes. Sí, sí. Se acabaron, ¿no? Se acabaron todos. Bueno. Hola, Mariana. ¿Qué? Hola, Mariana. ¿Eh? ¿Eh? Pues sí. Se acabó más con vos, ¿verdad? Por la forma que se expresó ella allá donde Don Moy, ¿verdad? Sí. Y, pues, ahora, pues, ya se dio cuenta ella que, ya tenés dueño. Lo peor que todos se dieron cuenta. Mira cuántos hay aquí, ¿verdad? Ya no hay presente que yo fui el que vi de una vez con mis propios hombres. Oye, ¿y aquí lo estás viendo otra vez? Aquí lo estoy viendo otra vez. Que se espionaron a la Mariana, dijo usted. Feliz venía la Mariana y ahorita triste. ¿Qué dices? Feliz venía la Mariana cuando lo vio trabajando, mi hombre, trabajador, digo. No, es que así dijo cuando se bajó de la moto, vieras. Venía muy contenta. Pero si tiene ganas de llorar, que se desahogue. ¿Verdad? Yo, yo miro como que ella, como que, traga algo malo. ¿Verdad? ¿Qué hacía saco? Tiene un nudo en la garganta. ¿Qué quiere decir, pues, Mariana? Trea. Algo. Ya se lo dije a él. Mira, pues. Pura lata, dos bin. ¿Por qué? Porque ella ahorita venía muy contenta que hasta nos comentó que le vía, dice, que no iba a trabajar. Que no ibas a trabajar el día de hoy, que ayer le habías escribido de noche. Que no te ibas a presentar hoy a trabajar en el canal. Sí, no es que no haya a quien avisarle. No me respondían. ¿Verdad, maña? Ajá. ¿Por qué no me escribiste a mí? No lo respondes. O a mí, o a mí. ¿O hubieras avisado? No. En el grupo. Mira, en el grupo ahí, cualquiera, hasta la jefa te hubiera respondido. No, pero vas. No, pero ven a ver si lo mandas. O sea, ya sabemos, vamos, pero... ¿Verdad? Sí, pero no es justo, pero... Pero no habías tenido ninguna palabra seria con ella, pues, con él, de que... ¿Cómo, Mariana? Sí, pienso yo, pues, porque si no hay nada serio, no creo que... O sea, no creo que haya un dolor, digo, ¿de qué? Pues, Mariana, sí, está enamorada de él, pero... Yo creo que ya le había dicho las palabras que tenía, no, ya... O sea, pongamos un ejemplo a usted de que él le guste a usted. No, pero es un ejemplo. Que él le guste a usted y que usted no le diga nada y luego mire a él que le mandan flores y que él no te ama y todo. O sea, obviamente él se va a sentir mal, pues, porque le gusta y todo. Pero no te vas a engasar vos. No, es un ejemplo estoy dando yo, pues, esto pasó con Bill, porque la Mariana le gustaba a Eddie y, pues, como en esa noche, él no dijo nada. La culpa era tener vos por no haber dicho nada también. No, pero, como te digo. Él, él no me había dicho, por eso yo le pregunté si tenía compromisos o algo. Sí, ese día. Y él se quedó en silencio. Y todavía en persona se lo pregunté todavía cuando fuimos a trabajar. ¿Detrás de cámara? Ajá, y detrás de cámara. Ese día se lo dije, Tim, ¿te acordás? No. No, yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo. No. Ahí estaba Nelson a la par cuando hablábamos. ¿Yo no? No, no, Nelson. ¿Pero no estábamos todos? No, ese día que fuimos a dejar comida. Como te digo, mira, pues, en primer lugar, yo no, o sea, yo esperaba el momento para hacer una aclaración. ¿Usted esperaba este momento? Y mira, y me cae este... ¿Se te adelantaron? Sí. ¿Puedes salir? Yo me siento tranquilo, pues. ¿Limpio? Limpio. Sí, pues. Está bien, Bin. Bueno. Nosotros solo hicimos el favor. Cumplimos. Bueno. Con entregarlo. Gracias ahí por la confianza y pues para cualquier cosa acá estamos. Sí, así es. Bueno, Bin está muy contento. Mariana está destrozada de... Con el corazón. ¿Va a decir? Sí. Bueno, mire, ¿qué le puso amor? Chocolata, pues. Chocolata, pues. ¿Verdad? ¿Chamorra, pues? No, está en el centro. ¿Verdad? ¿Verdad? No. ¿Verdad? 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 Bueno, entonces, sí. Así fue como se hizo la entrega y pasaron otras cosas más que no tenían que pasar. Sí, no nos esperaban. Bueno, bueno. Sí. Bueno. Ánimo, hijo, mi entrenador. Ánimo, chica. Bueno, entonces, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.